¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, antes de empezar con la reacción Este vídeo va a ser también Una reacción y os voy A explicar, o sea, no quiero hacer Solo reacciones, eso es muy típico de empezar a grabar Y decir, bueno, bueno gente, vamos a reaccionar a Vista rap, visa trap, visa Reggaeton, y dale like Suscribirte y, boludo No, quiero enseñarles más o menos como es Como grabo, o sea, como se hacen Las reacciones, ¿vale gente? Así que, acompañarme Y, bueno gente, lo primero que hago Es encender mi maravilloso foco ¿Vale? Siento que esto no os importa A nadie, pero bueno, si me queréis un poco Ver el vídeo, porque es clave Enciendo el foco, pongo aquí El croma, bueno que esto no suelo Hacerlo, pero cuando me apetece Pues hago las reacciones en el croma Porque salen más pros, más Puedo parar de hacer, ¿qué me creo ahora? Un italiano Bueno, coloco el micro y tal Aquí veis el micrófono Alto micrófono Buenísimo, buenardo Lo que hago después es abrir el OBS Aquí lo veis Bueno, que me estoy enfocado una shit Bueno, ese es el OBS Gente, no quiere enfocar la cámara bien Ahí está, Dios, como se ve, loco Y bueno, nada, lo abrimos Aquí estamos Este es el programa que yo Pues grabo la pantalla del ordenador OBS, empieza a apagarme, por favor, eh Y nada, lo único que quedaría Sería colocar bien la cámara En una posición que a mí me agrade Que en este caso A ver, esto es la parte más complicada Aunque no lo parezca Para hacer, eh Para tener un croma No es solo poner aquí la tela verde Y ya está Eso, si fuera así, lujo Pero no, tiene que tener la mejor iluminación Repartida por todo el croma Como veréis, aquí está más oscuro que aquí O sea, que eso ya daría muchísimos problemas en la edición Así que nada, pues hay que arreglarlo Y no se pueden ver estos bordes O sea, tiene que estar la pantalla completa verde Aunque después en el editor Se puede recortar Pero bueno, mucha, mucha coña Lo que podáis hacer Lo mejor posible Mierda Tenéis que grabar lo mejor posible Para que a la hora de editar Os sea más fácil O sea, que si grabáis de una manera desastrosa Después os será más difícil editar Me he explicado ahora, loco Así que nada Ponemos esto así más cerca Ahí podría ser un buen sitio Esto, algo así Me va gustando más A ver si con esta luz No Como que hace aquí una sombra, ¿no? Ah, pues esto es en realidad ir viendo Ir viendo como os agrada Como no Y si no, pues también se puede modificar El tono de la cámara Se puede modificar Y a ver como quedaría mejor Así que nada Ya, ya por último Por último Pero no menos importante Es conectar El motherfucking micrófono Porque claro Sin micrófono El micrófono de la cámara es bueno Pero este Yo creo que es Mejor Incluso esta reacción Creo que la voy a hacer sin micrófono Para ir probando Más cositas Porque bueno Me apetece grabar con la cámara En vez de con el micrófono Lo que veo es que aquí Son muchas arrugas Que no me están gustando Nada Así que nada Esto es arreglarlo Yo estaría a empezar a grabar Y nada Vamos a reaccionar A Peke77 Con Bizarrap Music Session No sé exactamente Si es Music Session De verdad No me he dado cuenta Bizarrap Por Peke77 O sea Colaboración con Peke Lil Baby Tengo Tengo mucho miedo Nada gente Vamos a reaccionar a esto Y nada Dejad un like Suscribiros Activa la gamanita Espero que os haya gustado Esta vaina Esta shit Esta motherfucking Locking the gitsub Marcelo Gáchate con los celos A que nivel hemos llegado Disarrap Music Session Vamos a darle esto No ganas eh De escuchar esta vaina No sé si me veréis enfocado Bueno yo creo que sí Vamos a darle en grande Un millón de views Creo que tiene No Eh Si Doscientos Tres mil Vamos a escuchar esto ya ¿Qué está pasando aquí? Me vuelvo loco eh Me vuelvo loco eh Os prometo Por mi vida Que esto no estaba preparado No sé que mierda Se está pasando Estoy flipando ahora mismo No 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 Escuchame Que dice Yo soy un little baby Tú no eres little baby Algo de eso dice ¿No? Este es el filtro de Instagram Creo que del bebé Por eso Elviza Estaba como súper pesado Ah no súper pesado No paraba de subir Historias con el filtro este Del bebé No sé Yo creo que lo hacía Porque le había gustado Ese filtro Sin más No sé No porque iba Buah Me callé ya un mes Han recreado La habitación de Elviza En un campo Supongo que esto no será un croma Ni nada Será todo Real En un campo Es que estoy flipando Loco Dios Hijo de mi Diablo Nada Está loquísimo Tío Está loquísimo Tío No sé Qué hace ahí Gref Calvo Pero bueno Buenardo Hermano Quien ha editado esto Tío Creo que Amnesia Estaba también Aquí metida Pero no sé Quien habrá editado esto Que 77 Dirigido por Fakubal Va Ya me lo han dicho Todo Muy bueno Es clave Tío El calvo de atrás Con la trompeta Como el beat Buenísimo Nada Viza se la ha sacado aquí Súper inesperado Pone la miniatura Como si fuese Un beat a rap Normal Un music session Y de repente Te saca aquí Un videoclip Súper No Es que Yo creo que nadie Se lo esperaba esto Yo menos No sé ¿Cómo que dices Abraham Mateo? El peque está caliente Es que todavía no me entra en la cabeza No me entra en la cabeza No me está cuadrando nada Estoy flipando Estoy Como se dice en Argentina Estoy flashando muchísimo El gref se No sé Se le ha saltado a los ojos Gref Calvo La edición La canción está Buenarda La idea Está Es una locura Vistar Rap 2020 ¿Me estás diciendo Que Vistar Rap En esta temporada Se van a venir locuras Como esta Yo no sé ¿Con qué nos gustaría Ver una segunda sesión Un segundo O sea Espérate Que te voy a dar Me gusta esto Y voy a guardar esta vaina Porque es brutal O sea Empezamos Partimos Mejor dicho De que esto Es un 10 de 10 A mi opinión Esto está increíble Un 11 de 10 No le pongo notas Está brutal Y lo segundo Que os iba a decir ¿Con qué nos gustaría? O sea Quiero ver en los comentarios Con qué nos gustaría Ver una segunda Music session Pero de este estilo O sea Alguien que ya haya ido A Vistar Rap Music session A hacer una segunda Así Más Nati Joder Nerd Bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejar vuestro like Suscribiros Activa la camanita Tenéis mi Instagram Abajo en la descripción Y eso Espero que os haya gustado Si os haya gustado el vídeo Nos vemos en la próxima Uuuu Que ha sido eso Eduardo Manos tijera Dios Uuuu Soy Nidalee Baby Tu Nidalee Baby